A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. A ti que estás mirando, también te están robando. ¡No nos mires, únete! Yo ahí que puedo, que tengo el día libre. Pues a ver, ya somos unas cuantas, rondamos los ocho y ahí veo más gente. ¡El jubilado, su pensión ya se ha ganado! 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 ¡No conviene hacer después ningún esfuerzo! ¡Exacto! ¿Durante cuánto tiempo? ¿Un mes? ¡No, menos! ¡Una semana por lo menos en hacer esfuerzos! ¡Por lo menos! Tienes que ir acompañado también! ¿Qué te van a hacer? ¿Le van a hacer uno, un ojo? ¡Un ojo solo! ¡Y luego el otro! ¡Va uno y luego el otro! ¡Exacto! ¡Perfectamente! ¡En los dos primeros días! ¿Qué día tiene esto de grabación? ¡El día 18! ¿Cuántos días diferentes? ¡Ay! ¡17 y 18. ¡12 días! ¡Nuestra lucha! coiladans, adulterada, nuestra dignidad! ¡Nuestra dignidad! ¡Nuestra dignidad... ¡Nuestra dignidad! ¡Nuestra que no sólo carga con esto! ¡Nuestra dignidad! ¡Nuestra dignidad! ¡Que viva la lucha por nuestras pensiones! ¡Que viva la lucha por nuestras pensiones! ¡Que viva la lucha por nuestra крепación! Te voy a pasarme una tarde... ¡Pensión de diputado para los jubilados! ¡Fuera ladrones de las instituciones! 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 ¡Pensionistas, si no luchas, nadie te escucha! 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 ¡Cantuistas, si no luchas, nadie te escucha! ¡Senpi de haber seguido! ¡Pensionistas, si no luchas, nadie te escucha! el congen有o y yo te digo muy bien dice das que año trabajado año coplicado ha habido éste Pensiones obreras, pensiones públicas, pensiones obreras, pensiones públicas, pensiones obreras. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Joven, escucha! ¡También esta es tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También esta es tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También esta es tu lucha! ¡Nuestras pensiones! ¡Nuestro futuro! ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡No nos mides! ¡Únete! ¡Pensión de diputado para los jubilados! 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 ¡Pensiones públicas! ¡Pensiones de todos! ¡Pensiones de todos! ¡Pensiones públicas! ¡Pensiones de todas! 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 ¡Pensiones de todas ¡Solo al Borbón! ¡Le suben la pensión! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡Fuera ladrones de las instituciones! ¡El jubilado su pensión ya se ha ganado! 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 ¡Año trabajado, año cotizado! ¡Año trabajado, año cotizado! ¡Año trabajado, año cotizado, año trabajado, año cotizado! ¡Nuestra pensión, nuestro futuro! ¡Nuestra pensión, nuestro futuro! ¡Nuestra pensión, nuestro futuro! ¡Nuestra pensión, nuestro futuro! ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! ¡Joven, escucha! ¡También estás tu lucha! ¡Por nuestras pensiones, ni un paso atrás! ¡Por nuestras pensiones, ni un paso atrás! ¡Pensionistas si no luchas, nadie te escucha! 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 ¡Pensionistas si no, en cuanto tú decías! ¡A nadie te escucha! ¡Personistas si la audiencia! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! 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 ¡Un empresario paga por el sistema público de pensiones! ¡Me lo escuche! ¡Si le dan 200! ¡Me están recogiendo! Me está estorciendo, colega Venga, que tengo que... la última imagen es siempre enrollado Somos gente enrollada Venga, que tengo ganas de tomar un olivo al carro Tengo la boca así El único que ha cantado... este es Murillo Este es Murillo Gracias por ver el video